3, 2, 1 Hola amigos, ¿cómo es? ¿cómo está? ¿están muy bien? Mi nombre es José Antonio y nos encontramos en una casa abandonada en Cigua Tanejo ¡Qué chido, no! Esto nos salió de manera espontánea Llegamos aquí y vimos esta casa hermosa Y dije, ¡Ah! Tenemos que explorarla, hacer esta exploración urbana Pero, ¿dónde? En Cigua Tanejo Estoy con mi primo Gabriel, él me va a ayudar a entrar a ese lugar Y pues, hay que entrar Esta parte sería el garage Igual allá No sé si alcanzan a ver, por esa parte está el garage Y pues, entremos Esta sería la sala ¿Todo visto? Está ocupado Aquí, este, pusimos nuestras bicicletas ¿Qué es el otro garage? Este es el baño Ah, está bien, está bien Falta Ahorita puedes Falta Esto sería el baño Si, está terrorífico Y eso que son las Diez De la mañana Cuenta con una alberca Esto sería como, no sé No, es así, no sé Pongan en los comentarios Que piensan que sea esta parte Aquí le hicieron un pozo Ah, me comenta mi primo que probablemente aquí sería un baño Por estas ventanas O sea, simula ser un baño Quién sabe Un aljibe Hay agua No me gusta el tipo de foto que hice Porque Siento que le hubiera faltado un poquitito más de agua Y salía bien chido Como las demás fotos Ah, una almohada Ah, una almohada Subtítulos Murcielados Esta parte que será Este es claramente un baño Pero este será un cambiador Me espantó, pensé que era un Ya sé banda, me recomendaron que viniera con zapatos, bota Pero Ahí hay una sección, ahí arriba Cómo poder subir Sí, me habían recomendado utilizar otro tipo de calzado Pero pues esto salió de la nada Vimos esta casa y nos preguntamos ¿Por qué explorarla? ¿Saben qué estaría padre? Venir como en la noche Ah, ya vi Ah, ya se accede Entonces Como siempre Como siempre En unas casas abandonadas Vamos a encontrar Regalos De nuestros invitados Ah, no hemos explorado la parte de abajo Entonces vamos a tener que explorar todo completo Esta es parte del baño Para lavar No me acuerdo su nombre Lavadero Hasta ahorita me acuerdo Otro cuarto Y su baño Vamos a ver Tabla roca Otro cuarto Otro cuarto Ya no hay más No, ya no Mente Bueno, ya llegamos Por donde llegamos Al nivel principal Ahora sí Vamos a acceder Segundo piso Un poquito más iluminado Lo siento Más mal afuera Que dentro Ahí tenemos por acá Una taza de baño En perfectas condiciones Yo creo que íbamos a encontrarnos a alguien Porque si se dieron cuenta En el nivel de abajo Encontramos Botellas de vidrio Con contenido de alcohol Que posiblemente se metía en la caja A tirarse una Botellita Bros No me van a mentir Pero Salgan de pocas fotos Aquí Pero te lo voy a tomar Foto a mi primo Porque Pues No hay nadie Que me tome fotos Vamos a pasar Al otro nivel Que se conecta Con esta casa Increíble Esta casa Está muy grande La verdad Creí que estaba Iba a estar chiquitita No me vamos a No me vamos a Minuto de Observación En dos pisos Ya quería pasar Al tercer piso Me lleva Bueno Esta vamos a pasar Por el segundo piso Porque Tiene otro Otra Entrada Entonces Viene el tercer piso Las escaleras Ya tienen Otra forma Aquí Si te caes Minimo Un 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 Mira Aquí Sobraron Muchas Tejas Por si Quieren Llevárselas No No mentira En estas Exploraciones No fomentamos Al Aquí Hay una persona Que se Acuesta Acuesta O sea Aquí Confirmamos Hay una persona Que se aloja Bueno Vamos Dar Hora 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 Como cobardes Somos Desde que llegue Y llegamos ahorita Y que hermosa Que hermoso paraíso Que hermosa belleza Hay muchas tazas de baño Y bueno, queda Tztapa Bueno, estamos en la zona de Tztapa Pero ya queda la zona hotelera Rápidamente vamos a observar El segundo piso Y huir como jotos Es que sonó medio cosa Dice, casi me voy a caer Bueno, ¿se acuerdan que vimos botellas Allá abajo de alcohol? Pues bueno, se confirma que si hay una persona Viviendo en este lugar Posiblemente es Un vagabundo Bueno Ya nos vamos a ir Pero, 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 pero Antes de que termine el I Tenemos que terminar De observar el segundo piso Acuérdense que tenía otra conexión Como entro Aquí hay una escalera Para que estén cuidado Tener cuidado No está solo Vamos a empezar un alacrán Acuérdense que sea Acuérdense que la crezca No está Alacrán Y Respirando ¡Gracias! Vale Y bueno, creo que ya es todo Chales Y bueno amigos, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Compartirlo Y pues estaré subiendo unas fotos Obviamente de mi primo, del lugar Chequenlo en Instagram En la parte de abajo dejaré el link Para que los lleve al Instagram ¿Dejaré unas fotos aquí? No Porque pues Ese será otro tipo de video Ya saben Denle like y arriba las exploraciones